Hola, bienvenidos a Revento Reboon, estamos en un Mirage 2000 en DCS World y estamos en un camo de nuestro compañero de jugador 111 par de la DL-46 gracias a nuestro compañero por este camo, y si queréis que os ponga algún camo especial que hayáis hecho vosotros o lo que queráis en mis vídeos, en los comentarios, me lo pedís y yo lo pongo sin problema bueno, vamos a hablar del bombardeo CCRP de las siglas, bien siendo la traducción de calculo continuado de punto de lanzamiento este modo no lo selecciona el piloto, siempre va a ser dependiente de la bomba que se seleccione hay unas bombas que serán CCRP y otras bombas que serán CCIP os pondré aquí en pantalla ahora qué es la relación de bombas y bueno, las que tenemos hoy son una SMK-82 y una bomba las. GBU-12 como veis, aquí tenemos las GBAB suenece los magics, super 30 las BL-1 las BL-1 Mk-82 la EL GBU-12 Si la seleccionamos siempre se abre el maestro no pasa nada activamos Seleccionamos el cañón, pero si seleccionamos una bomba, las indicaciones esta X nos dice que por velocidad o el radar activado, no podemos hacer un cálculo de lanzamiento todas las bombas necesitan en modo CCRP, uso del radar o del RS como puedes ver, el radar activo el radar está activado, y el TAS ya está sin intermitente la X continúa porque la velocidad está por debajo del MAC 0,60 si yo aumento la velocidad, vamos a ver una vez que llega a 0,60 desaparece la X, y ya nos podemos fiar de la computación, del cálculo que hace el ordenador entonces, veamos las cosas que nos han desaparecido desaparece el vector de velocidad, el indicador de potencia aquí tenemos el vector de velocidad, el indicador de potencia y de WP nos queda la casa con el TAS, el TAS va a usar el radar, igual que con el cañón para calcular dónde van a impactar las bombas para medir, por eso es el SLAM RAN es lo que nos va a calcular dónde van a caer las bombas si ahora mismo puedo apuntar tanto al suelo, al agua, como quiera en el agua me pone 18 millas y según la distancia, se calcula con el radar 30, etc, eso es lo que nos indica el radar el problema que tenemos es para mantener la altura el bombardeo de CRP está pensado para mantener la altura aunque también puedes hacer un picado mientras bombardeas en el CRP pero el procedimiento debería ser cuando estás volando, cuando estás cerca del objetivo cuando estás volando, tienes un picado de 10 o 15 grados para bloquear con la cruz de la CRP y cuando estás bloqueado, puedes levantar la bombardeo y puedes nivelar o puedes ascender un poco y nivelar y luego, voy a soltar la bomba es el procedimiento básico también con ese procedimiento, las bombas tendencia entre que la puntería no es 100% precisa porque tú quieres apuntar a un punto y apuntar un poco más para allá o para acá y si vas nivelado, la bomba suele tener, si estás muy alto tendencia a alejarse del objetivo a pasarse si estás muy bajo, es más fácil que impacte en el objetivo la altura mínima de lanzamiento de las bombas depende de la bomba, pero generalmente son sobre 2000 pies para tomar ese valor como dice el manual y como fácil recordatorio para no tener que apuntar las bombas pero os va a parecer una cruz en el display lo vamos a ver ahora ya hemos quitado el maestrán y hemos seleccionado la bomba entonces ahora si ponemos por debajo de esa altura mínima fijaos que aquí ya nos está dando la distancia estamos midiendo yo ahora puedo bloquear para bloquear se usa aquí donde está el piloto es el mismo que el de la esclavizar del magic ya he bloqueado ahora bloqueo y al bloquear nos salen nuevas cosas la cruz de donde he bloqueado y en la pieper nos sale una especie de alas ahora lo que quiero enseñaros antes es volar por debajo del rango 1200 nos aparece la X una flecha y vamos a aprovechar que está todo quieto para hablar de ello tenemos la X que nos dice que no podemos bombardear por baja velocidad o por baja altura la flecha que nos indica hacia dónde hay que ascender si estuviésemos agravados esa flecha alabado un poco nos indica el cielo luego tenemos esta línea continua que es la release cue que una vez que llegue se desbloque la CCRP es cuando se soltan bombas si tengo el botón pulsado entonces cuando vemos esta línea por aquí debajo pulsamos el botón pulsado hasta que se soltan bombas ahí está una vez que sobrepasamos el objetivo que hemos bloqueado automáticamente se desbloque o podemos desbloquear o podemos desbloquear igual que desbloquear los contactos en aire a aire ahora les quiero comentar más de simbología por ejemplo y voy hacia la derecha fijaros que estas líneas ya no están paralelas al horizonte lo que me está diciendo que con el avión tengo que ir hacia ese lado y se van a poner rectas hasta que se ponen paralelas al suelo y eso es lo que nos indica que estamos justo en línea recta ahora la altura como lo suyo es que mantengamos la altura podemos poner el piloto automático mantener la altura o irnos manualmente a la velocidad vertical y ver que está en cero y bueno, una vez que las bombas o sea, una vez que las bombas aparezcan es que la bomba está un poquito a la izquierda ahora ya podríamos pulsar el gatillo y ahora saldrían las bombas y aún así las bombas a esta altura caerían bastante bien pero si estemos a 6000 pies 7000 pies la bomba va a ser una vez que se desplazó bastante hacia adelante vamos a hablar ahora de configuraciones hemos hablado un poco la información nos falta al comentar el RS pues el RS que veis aquí lo activo y veis que se pone intermitente es igual que el cañón activamos el radio altímetro y ya funciona vamos a poner la visión del radio altímetro en el display y aunque estamos en el agua y tenemos la altura la altura del radio altímetro si apagamos el TAS el SLAM RANGE nunca lo calcula yo creo que es un bug solo funciona cuando estás encima de tierra con lo cual, si tienes que hacer un bombardeo naval te dan un balazo te fastidia el radar el RS que es justo el sitio lo mejor en el agua que es todo plano no funciona tanto el RS como el TAS es para bloquear el objetivo la distancia para calcular la distancia y ya está entonces el RS no funcionará en montañas no funcionará pero no funcionará no funcionará la distancia muy mal porque el RS se puede usar el radio altímetro para ver si estoy a 10 pies o a 1000 pies si me pico aquí esta distancia por trigonometría es tanto no falta un radar que directamente mande la onda para calcular la trigonometría eso es lo que hemos dicho de configuraciones del modo CC CCRP la X ahora nos falta la configuración de bombas lo más importante la espoleta de la bomba la podemos poner o que esté inerte o que esté inerte o la inmediata eso se hace en este panel el panel de aquí el panel de aquí el panel de abajo si hago clic izquierdo nos enseña la munición aquí tenemos la espoleta por defecto está la posición de inerte no explotaría la bomba pero no explotaría en la posición del medio se activa la espoleta retardada que es la de penetración las bombas que tengan capacidad de penetración o que solo tengan una espoleta de penetración la bomba vamos a intentar seleccionar la espoleta que la bomba tenga porque hay bombas que tienen las dos espoletas solo se activa una y hay bombas que solo tienen la retardada con lo cual si activamos la instantánea no debería funcionar aunque en el manual que sí no ha funcionado la instantánea es la que el impacto explotar la bomba en la espoleta retardada son bombas de penetración y vamos a decir que es una que se activa el impacto por un tiempo o que está un poco más atrás de la bomba hay bombas que tienen las dos y bombas que solo tienen una entonces habría que jugar con ello luego las funciones de al lado la NB es para la cantidad de bombas la bomba nos permite un máximo de 10 y siempre las hace pares no hay otra no se puede confiar de otra manera por ejemplo, si soltamos 4 bombas y la de abajo es la distancia multiplicada por 10 con lo cual el máximo sería 80 por 10, 800 durante 800 metros soltaríamos las 4 bombas a cada 800 metros así es como se lee y se configura esto ahora vamos a hacer una pasada por la pista las bombas están armadas con la espoleta de impacto porque son MK 82 tengo el modo TAS activado y suelto el piloto automático podemos ver me ha encantado el bingo el bingo la bomba es debajo de 204 vamos a bajar de 204 vamos a bajar vamos a ver con la pista esto va a ser un poco rápido pero bueno, es la demostración de que lo que os explico funciona no me lo estoy inventando apuntar en el cruce de la pista levanto morro un poco a la izquierda pulso, un segundo bomba no creo que hayan saltado las 4 bombas no sé hay explosiones están escuchando y ahí hemos llegado a ver las explosiones cada 100 metros fijaros que hemos apuntado al cruce de la taxi vamos a hacer una sobrevuelo y a esta altura ha salido bastante bien el bombardeo incluso estando no perfectamente alineado el ordenador el mirage nunca va a anular el bombardeo siempre va a ser el piloto quien tenga la última palabra bueno aquí hay las bombas yo había querido apuntar aquí en el cruce ha sido una rápida maniobra y ahí veis que cada 100 metros hay una bomba bueno lo que decía entonces si por lo que sea yo estoy apuntando ahora mismo ya he gastado las 4 bombas vamos a usar esta última bomba para que lo veáis lo que quiero decir si apunto aquí y me voy a la derecha por ejemplo aquí la bomba no va a impactar en el objetivo si es una casa pequeña no va a impactar como no es una bomba muy grande pero si yo por lo que sea como piloto cuando yo voy a soltar la bomba la voy a soltar y aquí la voy a soltar efectivamente el avión nunca me va a cancelar el bombardeo puede ser porque yo lo tenga configurado mal el piloto tiene que saber que la bomba no va a dar ¿cuándo no van a dar las bombas? a ver en el pauso ¿cuándo no van a dar las bombas? las bombas no van a dar cuando no van recto nivelado o con un poco de picado si lo haces con ascenso las bombas casi siempre se van a ir muchísimo se van a pasar al objetivo muchísimo entonces siempre hay que ir nivelado o con un poco de picado si picas con 15 grados bloquear el objetivo y subir un poco esa bomba va a ser muy precisa aunque no es el modo que está calculando el avión porque está muy pegado al suelo nivelado como funciona el avión y ahora lo que os iba a decir me ha sonado la alarma de que estoy en la configuración mala ahí la escuchamos bueno, aparte de bingo la quitamos el sonido con las bombas cuando acabamos de soltar la bomba hay que cambiar al modo aire no lo había dicho y aprovechando que tengo aquí nomenclatura residente creo que no lo he dicho cuando seleccionas una bomba en el eje de la display cuando seleccionas una bomba recordar que abajo era BL-1 y EL-1 en el eje de la bomba en el eje de la bomba se me olvidó comentarlo en el eje de la bomba ahora que no tenemos bombas no estamos en el eje de la bomba pero el radar sigue calculando funcionando exactamente igual aunque no sé dónde está el eje de la bomba y si el eje de la bomba el eje de la bomba así que ha sido el eje de la bomba el eje de la bomba las funcionalidades que yo pensaba que había en el panel del radar como si el eje de la bomba por ejemplo AG Radar A Mode o DEK Mode cuando pulsas lo que hacen es que se pone el radar a aire a aire y desconecta el TAS y los cursores del radar no puedes moverlo porque de otra manera puedes mover los cursores tranquilamente y además de la lectura de SHB que aquí el eje de la bomba no cambia nada el eje de la bomba y el eje de la bomba es el eje de la bomba es el único que puedo decir que funciona así que hablaremos el próximo día de CC IP y si hay algún par que ha arreglado hablaremos de ello o si no, en otro vídeo hablaremos más tarde un saludo no se te olvide de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perder las últimas novedades en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores ¡Gracias! ¡Gracias!